¡Pirroa es el héroe que en esta aventura te va a encantar! Yo me diste el peluche, pero se está comiendo el peluche. Nos daremos otra cosa. ¡Pirroa ahora va a pelear con un enemigo! ¡Va a morir el peluche otra vez esta vez, creo! ¡Ya, tío! ¡Vamos a terminar con eso! ¡Pirroa! ¡Por últimamente! ¡Encontrarme! ¡Cualquier cosa!